La montaña del Chahuit de Largo Estábamos camino al barrial Estamos camino hacia la aldea al barrial y se ven unos paisajes muy bonitos en el camino Tenemos que cruzar ese fango del lodo Ahí está, la entrada es a la aldea del barrial Llegando a la aldea del barrial No más que está nublado Bueno son las 6 de la mañana con 30 minutos Un poco se va a ver porque aquí está nublado pero ahí viene su gente Ya de comprar la lechita a lo mejor para el cafecito Y si vamos a buscar una casa que andamos buscando No se me acuerde que había el divisadero Vamos a hacer un mandadito por aquí Y una vez logramos grabar un pedacito de lo que es la aldea del barrial Y por allí un muchacho me dijo, me comentó que era de aquí No recuerdo su nombre pero Dijo que si podía venir a grabar aquí al barrial Ahora vamos a grabar un pedacito Ahora vamos a grabar un pedacito Si me queda tiempo Puede que vaya hasta allá por la iglesia Otro día Otro día más con tiempo Después de este camino Que es aquí verdad Mira que bonito Se mira allá abajo Nomás para que miren allá abajo Esta es la vista desde aquí del barrial Entonces mira lo que es allá abajo Miren como se miran todas esas nubes allá abajo Miren como se miran todas esas nubes allá abajo De vitalidad se ve abajo Aquí las personas están verdes Ahí están las personas tal vez esperando un carro para ir a Chiquimula Y aquí es la entrada Esta es la entrada para donde está la iglesia y creo que la escuela Aquí pueden ver Aquí pueden ver Los que son del barrial Pueden ver su aldea Gente no hay mucha Todavía porque esta temprano Y no No han salido todos Pero por lo que se ve afuera Esta Un poco frillito No 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 y es aquí llegando casi al cruce solo buenos carros tienen aquí señor, a lo mejor alguien que está allá vive por aquí en esta casa de abajo, alguien de lo mejor de allá de esta casa o lo conoces vamos llegando a lo que es la escuela yo creo esa es la escuela la escuela, antes había como un mercado y como ya que andamos aquí vamos a ir a la iglesia por donde está la iglesia vamos a ir a la iglesia en lo que no se espera nada en lo que nos sirven entonces ahí en lo que nos miraron, yo creo que ya nos miraron pasar y ya nos saquemos los tamales y el café de una vez nada más hay un recorrido aquí en el carro porque no traemos mucho tiempo sino si nos bajáramos y hicieramos una grabación más despacio ahorita nada más ando yo y mi sobrino esperanza que ya la han visto en otros videos la canche ahorita la traigo grabando y 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 el barrial ya no tengo batería si me alcanza para grabar para abajo cuando vamos en caravana